Hola a todos, bienvenidos otro día más a mi canal de YouTube Para... hago este mini video Para... para decirles que ya salió Boris de su Barbie Su barba o lo que sea Ya salió, ya está en la Play Store Y si quieren les dejo el link abajo en la descripción del video Bueno pues aquí está Y yo no... ya lo... no lo he descargado Pero si quieren descargarlo, ahí está En el link Y cuesta... Pues ya aquí está el precio Y bueno, hasta luego, bye Si les gustó este video dale Delicioso, rico, delicioso Suscríbete al like Y hasta luego, bye